Sigue la situación en Neuquén bastante problemática para los docentes, porque todavía no pueden arreglar sus mejoras salariales. Hay una negativa absoluta y han llamado a una nueva huelga por 72 horas. Vamos a hablar con Marcelo Pascucho, de Radio Nacional Neuquén. Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Bien, ¿cómo está todo? Bien, bien. Bueno, complicado, como decías vos, ¿no? Esto... se ve difícil la salida a este conflicto. Sí. Porque lo que hay que conocer es... el origen de este conflicto está en que la conducción actual es una conducción que surge de sectores de izquierda, del PTS, del Partido Obrero, y que históricamente ha sido la conducción que dentro de las asambleas y de los escenarios ha ido siempre por la medida más extrema. Y bueno, ahora ellos son conducción, y no pueden menos, digamos, ¿no? Claro. Sabiendo esto del gobierno de Jorge Zapag, y sabiendo lo mal que caen estas medidas al pueblo, digamos, ¿no? A la gente, porque recordemos que lo que se afecta aquí es el acceso a la educación de los sectores que no pueden pagar una educación privada, ¿no? Entonces, este malestar que generan estas medidas extremas, este conflicto arranca con un paro de 72 horas, ¿no? No con 24 horas, digamos, viendo, y que se terminó consolidando con un paro por tiempo determinado, llevan 37 días de paro, ¿no? Lo cierto es que el gobierno, sabiendo que es el sector de decisiones más extremas, es como que los quiere dejar ir y que choquen, digamos, ¿no? Claro. Porque saben que hoy por hoy el costo político lo está teniendo el gremio. Bueno, aunque deberán advertir que en algún punto la gente ya empieza a decir, bueno, de todos modos es obligación del gobierno de propiciar un arreglo de la situación, no es que solamente el costo lo va a pagar el gremio. Claro. Está cansado de estar... Han sido muy difíciles las últimas decisiones, porque quizás la mayoría están cansados de tanto paro, quieren evitar el corte de ruta de última... Incluso lo último que salió es un paro de 72 horas, pero sin presencia en las rutas. Hay como una señal que se envía al gobierno provincial. El gobierno provincial hasta ahora no ha dado respuesta alguna, ¿no? Los docentes... Sí, perdón. Los docentes piden el 35%. ¿Cuánto es lo que ofrece el gobierno? El gobierno arrancó enero e hizo un decreto de un 11% y dijo, no tenemos más plata, ¿no? Que es otro análisis que se daría en varios programas, ¿no? Cómo es que una provincia como esta, con tanta riqueza en cuanto a hidrocarburos, hoy tiene que endeudarse para pagar los aguinaldos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que dice no tener más plata y que recién en la segunda quincena de junio podría discutir una nueva recomposición salarial. Claro, del 11 al 35% estamos total de absolutamente lejos. Además, el 11% es muy por debajo de lo pautado por el gobierno nacional y de lo que han arreglado en otras provincias. Mendoza arregló por el 25%, por ejemplo. Bueno, ese era uno de los argumentos que usaban los sectores gremiales, ¿no? Como estamos por debajo de lo pautado, por lo menos arrimemos a lo pautado con el gobierno nacional, ¿no? Bien. Da la sensación de que el gobierno quiere terminar de afectar al gremio docente porque recordemos que Aten, el gremio docente, ha sido uno de los más combativos, si no el más combativo de la provincia de Neuquén históricamente. Y, bueno, desgastarlo hasta el final sería una suerte de logro político del gobierno provincial y el negocio de cierta tranquilidad del resto de su gestión, ¿no? Por momentos se ha transformado en la fuerza de oposición más importante. Así que me parece que el gobierno está con esto de hacerlos pagar el mayor costo político posible sabiendo que es una conducción que no puede menos porque todas en su historia han siempre pedido la mayor, la medida extrema para combatir o pelear un salario. Ahora, la situación es también, yo me imagino, bastante preocupante para los docentes en sí porque se está descontando los días de paro. Si a alguien le descuentan 39 días de su sueldo, en realidad cobra dos mangos. Sí, sí, un descuento medio indiscriminado porque se le ha descontado a gente que no ha parado. La verdad que estoy bastante desprolijo en eso. Incluso ese primer descuento hizo que fuera más gente a la asamblea, más maestros y maestros. Ahora, sí, ¿cuál es la respuesta de las bases? Digo, porque los delegados, los secretarios generales del gremio están tomando la decisión, pero me imagino que con el apoyo absoluto de las bases, o ya empiezan a notarse... No, 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 las medidas están muy divididas. Está, porque por ejemplo, en la reunión del sábado último, donde decían 72 días de paro, 72 horas de paro, había opciones de ir a la ruta, cortar por un tiempo indeterminado, opciones de paro por un tiempo indeterminado, hasta opciones de un paro de 24 horas, tenemos una señal más importante de diálogo, ¿no? Pero la de media fue esta, ¿no? No le está siendo fácil a la conducción gremial que va a hablar de este conflicto, porque, bueno, por esto, por el desastre diario, por la distancia que se está teniendo con la sociedad, con el resto de la sociedad, es muy difícil después restablecer el vínculo en la comunidad escolar, ¿no? Y además los otros sectores políticos dentro del gremio están diciéndole a esta conducción, bueno, ahí está, a lo que ustedes querían, a ver cómo hacen ahora, ¿no? Porque eran los que corrían por izquierda antes de las antiguas conducciones, ¿no? Lo cierto, Marcelo, es que hay 72 horas más de paro, se pueden ya ir a casi a 40 días de paro, y todavía no hay ningún acercamiento entre el gobierno, o entre lo que pide el gobierno y lo que pide el ATEN. Fue visto como una señal, lo dijo el mismo gobernador, el hecho de que se diera una, por ejemplo, que no se considerara subir a la ruta y cortar la ruta. Bien. Vamos a ver si eso alcanza como para que, además de reconocer que es una buena señal, dar una suerte de oferta o comprometer algún porcentual de discusión en junio próximo. Claro, que el gobierno... Lo que suene el teléfono. Ojalá que sea así, que el gobierno entienda que hay que subir un par de puntos, varios puntos más, la oferta salarial, si quieren llegar a un arreglo. Gracias, Marcelo. Un abrazo, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Marcelo Pascuccio, de Radio Nacional Neuquén, paro docente, 39 días ya llevan sin clase. La verdad que entre el 35 que pide el... El gremio. Y el 11, el 11, digo, uno no puede estar ni siquiera de acuerdo con esto, digo, obviamente el apoyo total a los trabajadores porque el 11, la verdad que no se acerca ni siquiera a lo que propone el gobierno nacional, una cosa de locos eso. Gracias. 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 Gracias.